¡Hola a todos! Bueno, hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla. Son muy ricas. Y hoy lo vamos a hacer con un molde, bueno, varios moldes de unicornios. Serán muy chulas. Pero, ¿qué necesitamos para estas galletas? Necesitamos mantequilla, azúcar, normal, azúcar blanco, harina y azúcar vanillado. ¿Vale? Ahora vos paso las medidas. A ver, de mantequilla necesitáis 200 gramos, que es casi la mantequilla entera, menos 50. Luego, 120 gramos de azúcar, un sobre entero de azúcar vanillado y 280 de harina. Bueno, ¿estamos listos para preparar todo? ¿Estáis listos? ¡Sí! Vale, vamos. Tenemos el bol, tenemos la báscula, pero me falta la ayudanta. ¿Dónde está? ¡Yumi, Yumi! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí estás! Bueno, vamos. ¿Puedes poner el azúcar allí? Sí, claro, lo veo acá. Venga, pon el azúcar. Necesitamos 120 de azúcar, todo, sí. Que le habíamos pesado antes. El sobrecito de azúcar vanillado. Todo por un lado. Muy bien. Todo dentro. ¿Y qué necesitamos, Yumi, Yumi, ahora? ¡Ah, no, la vida! Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Pero es una montaña. ¿Por qué no llevamos a la otra ayudante? Vamos, te ayudo un poquito. Vamos. Lo llevamos. ¡Oh! Y lo llevamos aquí. Muy bien. Todo adentro. Y hemos dicho que de harina era 280 gramos todo. Muy bien. Ahora nos falta preparar la mantequilla. Y para esto, yo la mantequilla la pongo directo en un bol en el microondas. Vamos a preparar todo. Hemos cortado la mantequilla a trocitos así en un bol. ¿Vale? ¿No crees que se pone tan grande para nosotras cogerlo las dos? ¿Y por qué no llevamos a la otra ayudante, Lola? Sí, le vamos a pedir ayuda. Porque, mira, ni yo llego al bol ni tú. Y lo tiene que meter en el microondas. Ahora le pedimos ayuda a Lola. Gracias, Lola, por traer la mantequilla. Mirad cómo ha quedado la mantequilla. Ahora es líquida. Líquida, pero vosotras no la podéis tocar. Vale. Entonces, la ayudante Lola... No te quemes, ¿eh? Tiene que poner toda la mantequilla dentro. Muy bien. Y ahora lo hará todo la señorita. Lola, Lola, ¿puedes mezclar? ¿Qué pasa? Que puedes mezclar la primera parte con la cuchara. Proba, porque como quema. Pero luego habrá que mezclar con las manos, ¿eh, amigos? Muy bien. Mezclamos, mezclamos... Mezclamos... Tenemos que mezclar bien la azúcar... ¿A eso me voy a llamar, no? Sí, claro. Es que las pequeñas no pueden. No, es muy difícil para nosotras. Es difícil, ¿no? Vamos. Venga. ¿Ya puedes tocarlo o quema? No. Vale. Ahora es mezclar todo. ¿Veis que al fondo quedaba harina? Mezclar todo, todo, todo bien. Mira, yo... Para que la mantequilla y la harina y el azúcar sea solo una cosa. Y haremos una bola. Solo una cosa y... Mezclar bien, bien, bien. Vamos. Mezclamos. Mezclamos ahora que bien está mezclado todo junto. La azúcar, la mantequilla, la harina. ¿Vale? Entonces, ahora esto lo vamos a dejar 10 minutos en la nevera. 10 minutos. Y así preparamos el sitio, lo limpiamos y preparamos con los moldes. Bueno, hemos puesto aquí el papel vegetal para poner las galletas. Y mirad nuestros moldes. Mira cuántos. Mira, ¿no? A ver, Lola, ¿puedes enseñarlos? Muy chulo. Ahora vamos a enseñarles cómo se hacen. Este de unicornio. Sí. Son todos, ¿no? ¿De unicornio? Sí. Así. Este que solo es la cabeza. Ese es todo entero. No, solo es la cabeza. Es este que es todo entero. Ah, ese es chulo. Sí, ¿de ahí? Bueno. Este no. Ah, ese es otro, pero... Este y este que no hicimos algo. Sí. Tlinglo. Vale, vamos a buscar la masa. Sí, sí. Pero esto lo hará Lola, porque yo no sé hacerlo. A ver, ¿dónde está mi asistenta? Lola, Lola. Bien, estoy aquí. Vale, vale. ¿Puedes hacer tú las galletas? Claro. A ver, ¿cómo las haces? Explica. Tienes que coger... La masa, media bola. Hacer una bola pequeña. Vale. Vale. Y la ponemos aquí. En medio, ¿no? Así. Y luego... Yo voy a hacer este. Esto... Está bien puesto. ¿Lo tienes que apretar mucho o no? Bueno, tengo aquí. Ya sé. La que se me va a poner por aquí. No sé si es verdad. Y ahora... Y tienes que apretar, ¿no? El molde. Si no, no se va a marcar. ¿Y cómo lo sacas? Esa es la pregunta buena. Ah, a ver, a ver. Oh, mirad qué galleta más bonita. Bueno, mirad estas galletas. Así, así. Mirad qué galletas. Qué buenas. Bueno, ahora directo al horno. Diez minutitos. Bien. Ay, la verdad. Bien. Gracias.